Lo más divertido de Paul Auster. El verano de mi último año de instituto, alquilé una casita en la playa de Jersey con unos amigos. Un martes por la noche, alrededor de las nueve y media, salí de la casa y bajé a la playa. Estaba totalmente desierta, así que me quité toda la ropa, la dejé apilada sobre la arena y me zambullí en el mar. Estuve nadando durante veinte minutos y luego cogí una ola y me dejé arrastrar hasta la orilla. Cuando salí del agua, mi ropa había desaparecido. Mientras me preguntaba qué podía hacer, oí voces. Era un grupo de gente que venía paseando por la orilla hacia donde yo estaba. Al cabo de un rato, encontré mi ropa apilada sobre la arena. Entonces comprendí que la corriente me había arrastrado y que había salido del agua unos trescientos metros del lugar donde me había zambullido. A la mañana siguiente, recorrí la playa en busca de la casa con la tela metálica rota. La encontré y, cuando me disponía a llamar a la puerta o a lo que quedaba de ella, vi al padre dentro de la casa que venía hacia mí. Comencé a tartamudear y al final logré decir, Siento muchísimo lo sucedido y me gustaría pagarle los daños de la puerta. El padre me interrumpió, levantó las manos de un modo exagerado y dijo, Niña mía, no puedo aceptar que pagues nada. Lo de anoche fue lo más divertido que nos ha pasado en toda la semana. Nancy Wilson, Coginswad, Nueva Jersey.